En estos momentos señores, también quiero mandar saludos para Sonidenos.net, porque está aquí mi canalito, que dijeron, ya viene su y todo eso, pero aquí estamos trabajando un rato, eso sí, vamos a ver. Vamos señores, hoy vamos a continuar, porque tenemos que poner el spot de Sonidenos.net, para que se escuche todo chiquillos, señores, hoy en esta gran ocasión. Quiero decirles que yo soy de 1900 Carranza, y es por eso que me gusta este tema, señores. Soy Wipiri, Colombia, la mera vena, camarada, el number one. Así soy yo. Ahora, la barba, los cubidú, pica, chupo, camón y miau, miau, y... 1998. A ver acá, ok, sin acá, camarada, no hay falla, un rimón de callo, un apretón de tamagotchi. Hazme daño. Daño, morrita, hazme daño, camarada. ¡Vámonos con este tema! ¡Ven, loco! ¿Y sabéis qué? Te gusta presentar un coprocesador. La cumbia y los ceros. Así se llama, la cumbia de los ceros. Sonidos con el panel. ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Vamos, Dios mío! ¡Vámonos con el sonido! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el palo! Sonidos con el palo. Apoyo total a los movimientos sexuales. Recuerda siempre, seré si no, mi presencia, Fulanito, eh, eh, suco, su, 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 su. Saludos, su, 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 su. La familia, en México, estamos bien. Vamos con Sao, sabrecito Oye que Sao Es el vireno, es el machi Tú te crees que es Sao Y esto es para la gente bonita Y con lo siempre Es el destino, mi presencia Un amito Se cosó, se cosó, se cosó Hacemos la presencia para El canadito El semifanadito Ya veniste, mani La mujer más bonita de todo el universo Vamos con Sao Listo Oye que Sao Sao Es el Mazabá Quiere su saludo en Mazabá Quiere su saludo en Mazabá Se llama Choro Choro Vamos con Sao Choro Es el Mazabá Es el Mazabá Es el Mazabá Mi presencia Fulanito Más bonita de los hermanito Más bonita de los hermanitos ¿Vamos con Sao? Más bonita de los hermanitos Más bonita de los hermanitos Oye que Sao Mimari, sabrosa, hoy empezamos, así como la copia, Mimari, sabrosa, y fíjese, hay así como el salón ser, mazapán, la mano arriba, que baile todo. ¡Sau! ¡Oye, Casado! ¡Eso es el Furnalmo! ¡Cien por ciento de Chirirrojo! Señora Graciela, muchísimas felicidades, vamos con sabor, esta noche se llama, ¿cómo se llama? ¡Sau! ¡Así se llama! ¡Sau! ¡Oye, Casado! ¡Sau! ¡Ritmos! ¡Pura Banda! ¡Eso es el Furnalmo! ¡Eso es el Furnalmo! ¡Pura Banda! ¡Toda la Banda! ¡Eso es el Furnalmo! ¡Sau! ¡Sau! ¡Se va! ¡Eso es el Furnalmo! ¡Eso es el Furnalmo! ¡Y el Furnalmo! ¡Todas las chicas Colombia presentes! ¡Todo están las chicas Colombia! ¡Dónde están mi canalita Abra! ¡Dónde están las chicas Colombia! ¡Sau! 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 ¡Todo están las chicas! ¡Hacójate! ¡Bendultas drogas! ¡Aquí se va! ¡Ahí, caballeros! ¡Ahí! ¡Buen son! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Buen son! Estás escuchando Sonideros.net Cadena Caja Pesa Sonideros.net